hola a todos cómo están bienvenidos pues en este vídeo vamos a hablar sobre becky el día de hoy la actriz regresó a tailandia y aquí vamos a ver estos hermosos momentos así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno como sabemos hace unos días becky se fue a corea ya que la actriz tenía una sesión de fotos en dicho país pero bueno ya el día de hoy nos da esta gran sorpresa y es que ella ya regresa a tailandia la vemos en el aeropuerto súper linda hermosa ella como siempre además también una pequeña le dio un hermoso regalito a becky becky súper linda muy emocionada y agradecida con todos sus fans además recordemos de que becky muy pronto se nos va a brasil ella muy pronto se nos va a regresar a tailandia tiene un evento también con fren en japón que va a ser una reunión de fans y también la actriz ella se va a brasil porque tiene que promocionar su película en brasil así que bueno con todo el elenco de la película la actriz se nos va así que los fans de brasil están bastante emocionados digamos ustedes qué opinan con respecto a estos bellos momentos los Gracias por ver el video. 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 Bye, bye. Cuídense mucho.